Traigo una voz Traigo una voz que camina 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 Quiero mover Quiero mover la montaña Quiero mover la montaña Un perfume me guía Traigo una voz que camina Una luz que titila Traigo una flor Quiero mover la montaña Un perfume me guía Transformación Siento la chance hoy Abro el camino y voy Una melodía para hallar el corazón Siento la chance hoy Abro el camino y voy Este desafío es hoy mi conspiración Hola a todos, bienvenides a mi casa Mi nombre es Belén Gioldi, artista de Córdoba Mis trayectos se desarrollan por corrientes varias El canto, la danza, tanto en la producción, la investigación, la docencia La usina, la usina, la usina más fuerte que tiene mi trabajo es el construir mundos y hacer con otros y encontrarme con nuevos desafíos creativos y poéticos a través de esas alianzas En este momento me encuentro siendo parte de diferentes prácticas artísticas Tanto con el canto o la danza Uno de ellos son estas canciones Mis canciones que les comparto con mucho gusto desde casa Es importante que sea desde aquí Y agradezco a la Agencia Córdoba Cultura por la invitación del ciclo Porque es donde nacieron las primeras pulsiones de estas canciones Así que bueno, espero que las disfruten Y bueno, la intención es seguir dándole cauce a ese río personal Y de alguna manera novedoso para mí Así que bueno, gracias por eso Y bueno, por otro lado Trabajo en el elenco municipal de danza-teatro Tengo un grupo de investigación en danza Me dedico también a realizar seminarios, docencia Tengo otro grupo que se llama Protocol Map En donde somos muchos y trabajamos interdisciplinarmente La danza, el trabajo con sensores, lo tecnológico, lo audiovisual Formo parte del proyecto musical de Paola Bernal Bailando y cantando, produciendo Y bueno, como les contaba antes También colaborando y abriendo nuevas ventanas creativas Con mis amigas y artistas que me inspiran Para seguir buscando Camino lento y le doy tiempo Camino lento y le doy tiempo Camino lento y le doy tiempo Vacíos de amor entre tus palabras Pisando solo desconoces mi voz Cañados de azul Quiero ver tus ojos Brillando al cobijo de un gesto de amor Hoy en mi corazón Giran los planetas Pero no encuentran el sol Las flores crecen secas Aray, aray, lai, lai, lai Pero no encuentran el sol Las flores crecen secas Para despedirme lo primero que quería hacer es agradecerles la escucha y este tiempo compartido Y nada más dejarles aquí mis redes para que me contacten, me escuchen, me sigan Y que tengan lindo día, linda noche, según cuando me escuchan Desnuda en el fondo No hay ningún apoyo Todo se disuelve inesperadamente al pesar Una a una las piedras Nada se abre Ni deja tocarse Hoy Hoy Corazón Espero Dame una tregua, paciencia Una noche limpia de mis carencias Oh 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 A mis sombras No desconozco Lavo piedras de vidas viejas Ah Hoy se vuelve una misión, completar otro color Un cambio nuevo, puro, incierto, vértigo de estrellas Y yo no sé volar Corazón, desvelo, corazón violento, dame una tregua, paciencia Una noche limpia Una noche limpia de mis carencias Una nueva forma de aliar mi sombra Oh 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 Hoy se vuelve una misión, completar otro color Un cambio nuevo, puro, incierto, vértigo de estrellas, y yo no sé volar Vértigo de estrellas, y yo no sé volar Vértigo de estrellas, 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 vértigo de est